Sí, igual, lógicamente, algunos de los chicos ya habían estado con nosotros en Barcelona, otros no, así que por ahí la integración fue un poco más fácil que en otros momentos, pero son todos chicos que la mayoría los conocemos, son buenas personas, así que se unieron rápidamente al grupo, no hubo problema en ese sentido. En cuanto a los trabajos, básicamente, ¿han podido realizar de manera normal todo lo que ha estado planificado? ¿Consideran que esta base se ha hecho de acuerdo a lo que ustedes también tenían? ¿Cuántas expectativas para poder encontrar el ritmo físico principalmente? ¿Tiene también lanza a los medios de comunicación? Sí, sí, creo que lo que tenía planificado el profesor lo pudo cumplir en su totalidad, que fue más que nada el trabajo en Río Verde, así que ahora aquí en Guayaquil terminaremos de complementar algunas cosas que él cree que faltan, pero estamos bien, se han completado los trabajos en su totalidad, así que esperemos seguir así hasta el inicio del torneo. Los partidos amistosos que les pueden ir dando la posibilidad de tomar el ritmo necesario y que el técnico vaya viendo quiénes son los jugadores que están en mejores condiciones para formar el once abridor. Sí, sí, son amistosos, son muy seguidos estos tres amistosos que hay ahora, así que seguramente va a haber una rotación porque no pueden jugar los mismos un día y al día siguiente jugar los otros los mismos. Entonces seguramente va a haber una rotación, se va a dividir un poco el grupo, entonces para que todos también puedan jugar, hacer fútbol y que el profesor los pueda ver. Damián, ¿un objetivo en lo personal este año para usted? No, siempre busco mi posibilidad de ser titular, siempre peleo de esa opción, así que esperemos este año tener un poquito más de continuidad y bueno, aprovecharla como cada vez que me ha tocado jugar. Siendo un momento de transición en la dirigencia, sin embargo, ¿consideran que se puede buscar un campeonato, objetivos claros? Sí, sí, seguramente el club se vino ordenando desde este último tiempo y se seguirá ordenando, pero todo lleva un tiempo y un momento. Nosotros trataremos de poner desde nuestra parte, los dirigentes están haciendo de su parte su trabajo, entonces con humildad, con trabajo, trataremos de sacar el club adelante, que es lo que todos queremos. Ustedes que tienen una mejor visualización desde el arco, Damián, ¿qué opinión tienen sobre esta defensa mezclada con juventud que ha venido este año y lo de Checa, lo de Gabriel Márquez, ¿cómo lo observan? Bien, bien, hay que darle todas las confianzas a los chicos, que ellos puedan seguir mejorando, seguir aprendiendo, y bueno, con la ayuda de los compañeros, del cuerpo técnico, tratar de que ellos se consoliden, ganen confianza y sean un aporte para el equipo. Esa es la idea de todos los jugadores. Haber venido al Barcelona, obviamente ha tenido la oportunidad de ser campeón. ¿Qué le da la idea de poder continuar, de seguir buscando también dentro de este Barcelona? No, siempre Barcelona exige una gran demanda de parte de los jugadores. Nosotros tratamos de vestir con orgullo esta camiseta, de defenderla a muerte y bueno, tratar de conseguir los resultados que la hinchada y los dirigentes te exigen, porque eso es lo que significa Barcelona. Entonces nosotros tenemos que trabajar para que este año Barcelona esté en los sitios de arriba importantes donde se merece estar y bueno, eso depende exclusivamente de nosotros. Es un jugador que también usted le puede ir contando a aquellos que recién llegan cómo es vestir y el entorno del Barcelona. Sí, hay que explicarles. Es diferente verlo desde afuera cuando uno está adentro, la magnitud de lo que significa esto, así que tratar de ayudarlos, como te decía antes, lo que uno más pueda, lo que más tiempo estamos aquí en el club, y bueno, hacerles los días más llevaderos a los chicos nuevos y que se complementen al rato. Damián, ¿cómo te sentiste en el segundo tiempo en el partido amistoso allá en Esmeraldas? Qué bien, bien, tranquilo, sin novedad. Todo muy bien, gracias a Dios.